El coronel Polanco en el centro de la ciudad, donde se han registrado algunos robos de jóvenes que andan en pasola y en motores, arrebatando cartera, quitando celulares en el centro de la ciudad. Entonces, el coronel Polanco se activó, ya que estaba recibiendo denuncia de que algunos desaprensivos andaban en el centro de la ciudad, arrebatando cartera y arrebatando celulares. Y hoy montó un operativo y este operativo va a ser diario en el centro de la ciudad. Diario va a ser este operativo en el centro de la ciudad, de acuerdo a las informaciones suministradas por la Oficina de Raciones Públicas que dirige el coronel Badía, el vocero de la policía aquí en Santiago. Va a ver el operativo que realizó el coronel Polanco en el centro de la ciudad. El silencioso estuvo ahí. Veamos. Trabajo policial, ¿cómo te lo ves? Trabajo policial. 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Ahora que está trabajando la policía ¿Se siente conforme con el trabajo que está haciendo aquí? Yo soy de tu policía también Yo soy de tu policía también Yo soy de tu policía también Bien, gracias. ¿Sobre el trabajo de la policía que está haciendo? ¿Se está haciendo un buen trabajo? Sí, sí. ¿Se siente bien? Chulo, sobre el trabajo de la policía que se hizo aquí ¿Tú se sientes bien con eso? Que haga un excelente trabajo así Sobre el trabajo de la policía que se está haciendo aquí ¿Usted se siente bien? Es un trabajo bien que se está haciendo Un trabajo excelente para cuidar la ciudad de Anillo Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue? ¡Gracias! Príncipe, ¿el trabajo policial como usted lo observa? Sí, es lo mejor ¿Se siente bien con el trabajo de la policía que se está haciendo? Sí Ha sido víctima de atrás ¿Usted ha sido víctima? Sí, sí ¿El trabajo policial como usted lo ve? Bien hecho, bien hecho ¿El trabajo que yo estoy haciendo es un trabajo excelente? protección para uno muchas gracias y fuera de la ciudad también continuamos con más informaciones ahí la 27 de febrero un hombre primero da una versión